...con la actitud de Luis Ventura, Ángel Debrito dice que él lo ninguneó. Él Ventura impactó sobre la figura de Debrito. Y en esta nota dice de todo. Bien, vamos a ver la nota entonces. Ángel Debrito en la tarde. ¿Está buscando el pasaje a Miami? No, no necesito la conocer, la playa ya la conozco. Pero los Martín Figueroa, la conducción... Si arreglo la plata voy, si no, no me interesa ir a Cholulier. Como van la mayoría de Aptra o la mayoría de los famosos que ven... ...un viaje gratis y se tiran de cabeza. ¿Y crees que Luis Ventura cuando dijo que no eras vos el conductor se confundió? ¿O tenía mal la información? Me extrañó de él. A mí me llamó la productora que hace los Martín Figueroa para ofrecerme ser parte. Me encanta porque es un premio que siempre apoyo. Luis lo sabe muy bien, me ha invitado al de la radio. Siempre he elogiado su gestión dentro de Aptra. Entonces ese ninguneo que hizo el viernes no me pareció propio de él. Conociéndome y conociéndonos. Me pareció bastante flojo de parte de Aventura. Para mí es un drama tener que irme y dejar dos programas exitosos del canal, los más exitosos del canal, para conducir un evento. Obviamente es un trabajo que me gusta. Tenía ganas de conducir un Martín Fierro hace tiempo. Voy a hacer el de la moda, que ya lo estamos charlando con las autoridades del canal. Y también había surgido este y hoy me iban a traer el contrato. Si está todo bien lo haré y si no, bueno, lo hará otra persona. Nunca le dije nominame para un Martín Fierro, como hacen todos. O quiero ganar un Martín Fierro. Si no me dan el Martín Fierro no voy. Todas esas estupideces que hacen la mayoría de los famosos. Me parece el premio de la tele. Me parece una fiesta siempre importante en donde nos encontramos todos los que no nos vemos durante el año. Y siempre soy pro Martín Fierro. Después se discuten los premios, las votaciones, los papelones, los olvidos. Pero soy pro Martín Fierro. Pampita en la conducción. Juanita en la conducción. ¿Te gusta? No me gustan las duplas ni de mujeres ni de hombres. Me parecen raras. De hecho en la tele no funcionan. Para mí Ventura les hizo show el viernes. Vos sí que Ventura estaba convencido que ibas a conducir vos y tiró. No, no sé de qué cosas está convencido Ventura, pero para mí hizo un poquito de show. A mí desde la primera reunión me dijeron alfombra roja, el pollo y Zaira. Conducción, Pampita y Ángel. ¿Estás de acuerdo? Yo no tengo problema con nadie. Son todos compañeros, está todo bien. Imagínate, yo no me voy a invitar a conducir un premio. ¿A quién carajo se le puede ocurrir que yo me voy a invitar a conducir un premio? Eso fue raro. Los diapras se odian todos. En el panel fue la discusión así. Cuando Ventura planteó, perdón, yo le digo, estaba ahí y le digo, escúchame, Luis. Debrito estaba como conductor y ahí saltó a defender que no. Vos no sé que me agregaste lo que te dije por mensaje y me llamó Marcela Tinerla, tuve media hora en el teléfono. Le voy a mostrarme, agárame. No, no, no importa. No, no, no le pongamos. Las cosas por Marcela se ofenden. Sujeto y predicado pediste para la conducción. Sí, un evento de esta naturaleza necesita sujeto, predicado, conjugación de verbos, conocer a los personajes. ¿Pampita lo tiene? ¿Pampita lo tiene? Pampita lo debe tener. ¿Y Juanita? No recuerdo haberla visto a Pampita conducir un Martín Fierro, no lo recuerdo. No la vi. Juanita creo que no condujo nunca un evento de esta magnitud. Me parece que sí requiere por lo menos uno de un conductor profesional. ¡Epa! Bueno, yo... ¡Oh, oh, oh! Primero que nada, Ventura, a ver, recordemos que Juana Viale tiene un Martín Fierro como mejor conductora. Claro. Se lo dio a Ventura. Y bueno, es lo que dijo Ángel. Por lo menos un conductor profesional necesita Juana es conductora, de Gusto o no, y además estuvo nominada y ganó la estatuilla. O sea, acá Ángel está también como picanteando sobre esa estatuilla. ¿Qué decís, Ventura? Eh, ante todo quiero decir que todo lo que pasó el viernes formó parte de un juego televisivo. Ah, como decía Ángel, hiciste el show. Claro, un juego televisivo en función de desconocer todo lo que se estaba planteando. A ver, lo voy a pasar en limpio. Es como si yo le programara a Debrito como tiene que ser el programa LAM esta noche. Es decir, me están hablando de Debrito cuando conmigo no habían hablado. Pero, Ventura, una consulta a vos como presidente de Aptra. ¿Te gusta más la dupla Debrito-Pampita o la dupla Pampita-Juana? No, yo pedí, perdón, yo pedí, yo pedí, yo pedí a Diego Suárez, le pedí Pampita-Juanita. Lo pedí yo, presidente de la entidad. Y lo pedís que... Habiéndolo hablado con la directiva, ¿estuvieron de acuerdo? Lo que no quiere decir que vayan a ser los conductores. Eso es mi gusto. Ah, ok. Si después aparecen otros nombres, por lo menos quiero que alguno me notifique... O no se arregla. Apareció Debrito que en esta cosa... Yo eso no lo supe, no lo supe hasta que después... ¿Pero no te gusta la dupla Debrito-Pampita? Lo que pasa es que Debrito, Debrito... Lo voy a decir, Tinelli propuso a Debrito, porque América va a televisar el Martín Fierro de la moda, propuso a Debrito para que acompañe a Valeria Massa. ¿Juana de qué canal es? Canal 13. Claro, y estas son figuras de América. Las que ya han propuesto... ¿De cuál estamos hablando? Ahí se mezclaron los dos, ¿no? Del latino. Del latino. El latino lo Televisanet. No lo transmitan. Ah, ok. Ahora, no me queda claro, Ventura, entonces no hay conductores... No, la única que firmó hasta este momento es Pampita. Pampita, bueno. Yo acá tengo... Juanita, Juanita, está negociándolo y está para cerrarlo o no, no sé las condiciones, porque ahí el productor es el que tiene que poner el dinero. Y le hago una pregunta, si Juanita no cierra, entonces existe la posibilidad que Ángel Debrito sí cierre y sea el conductor junto a Pampita. Ángel dijo clarito. Pero ahorita tengo que dejar dos programas exitosos para trasladarme a la ciudad de Miami y conducir un evento. Él lo que debe querer es cobrar lo que corresponde a semejante esfuerzo. Pero eso es responsabilidad del productor, que fue quien habló con él. Yo no me enteré. Entonces, cuando se planteó el tema el viernes, yo estaba con Pampita y Juanita. Es más, yo también hablé con Marcela Tiner y hablé con Nacho Viale, hablé con los dos. ¿Y la vas a llevar a Mirta? Pero por supuesto que la invité, pero Mirta... ¿No te correspondió todavía? No, pero ojo, yo creo que tiene que ver con la definición de todo esto. Mirta, una de esas te hace un zoom de acá. Ah, pobre. Perfecto. Tengo la palabra de Diego Suárez. De Suárez, del productor. Del productor. El más mencionado. Claro. Perdón, el que tiene que meter la mano en el bolso es Diego Suárez. Ah, bueno, pará. Yo lo entiendo. Se lo dijo Ventura. El productor general es ese, ¿no? Sí. El real. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué es lo que dice con respecto al tema de Ángel? Fue el primer convocado junto con Juan Danara hace tres meses atrás. Esto es lo que hago para que lo sepas. Te puedo mostrar los WhatsApp. Ángel lo sabe. Luis sabe lo que se va cerrando. Lo que no se va cerrando, no se lo digo. Y Ángel, más allá que fue el primero que hace tres meses con Boque, diría, estaría siendo el último en cerrarse. Porque Pampita está cerrada, porque Zairanara está cerrada, porque Pollo Álvarez está cerrado. Te aprovecho para decirte que Susana es de la partida, va a ser la madrina, tiene su pasaje comprado y una predisposición enorme y bárbara. No sé qué decirte, la China Suárez también ya también es de la partida, va a entregar un premio. Eso más que nada tema plataformas, no sé qué contar temas, pero lo que te digo es que es así. Y Ángel estuvo charlando conmigo varias veces. Por distintas razones no pudimos cerrar. ¿Por qué? Porque en un principio iba a ser transmitido por América. Bueno, ahí va contando las cosas de por qué en un principio no podía cerrar y por qué no. Pero digo, en estas horas, por estas horas, Diego Suárez va a tener una nueva reunión con Ángel y puede y existe la posibilidad de que sí se cierre. Dice que el primer convocado fue Ángel de Brito. Con Wanda, con Wanda, la menciona Wanda. Perdón, lo que pasa es que desconozco. ¡Gracias!